Me imagino que es muy expectante, con mucha ansiedad, teniendo en cuenta que se puede volver a la historia grande del fútbol peruano el día de mañana. De verdad, es una instancia hermosa, le doy gracias a Dios de que me haya puesto acá en este lugar en este momento. Esperemos estar a la altura del compromiso que esto significa, porque hay todo un pueblo deportivo que vibra detrás de esto. Y bueno, Dios quiera que podamos hacer un buen partido y que eso nos permita acceder a una semifinal, que sí, para el fútbol peruano sería muy importante. ¿Hay más respeto para Perú, profe? Parece que los dos equipos están muy definidos, ¿no? Colombia está muy definida, ha hecho los tres partidos más o menos lo mismo. Nosotros, por más que hemos cambiado algunas cosas, vamos a responder a lo que venimos haciendo y hacer las adaptaciones que cada partido merece. ¿Le ha parecido la cancha, profe? No, no, mañana una hora antes con mucho gusto se lo voy a contar. ¿Y la cancha que le ha parecido lo veía caminando sobre el sector norte? No voy a dar opiniones de cosas que no son de mi responsabilidad. ¿El Columbo va a tener que estar mucho para agarrarle a este Perú? Va a ser un lindo partido, va a ser un lindo partido con gente que respetamos mucho en el equipo rival, pero también nosotros queremos respetar a nuestros intereses, a nuestra historia, a los intereses del pueblo deportivo peruano. Así que yo quiero que haya un lindo partido, que lo disfrutemos. ¿Si Colombia quiere llevarse algo de este Perú? ¿Quieres suplementario o no, profe? No busques título, no busques título. ¿Quieres suplementario o no, profe?